hola amigos bienvenidos nuevamente como ustedes pueden ver estoy aquí ubicado en la parte trasera del vehículo porque en este vídeo les quiero mostrar cómo hago para cambiar las pastillas de freno de las ruedas traseras aquí están en esta caja ustedes pueden ver las pastillas de freno que compré por internet la primera conclusión que puedo sacar mirando estas pastillas es que los frenos traseros tienen un solo pistón y eso me doy cuenta porque tienen esta chapa ustedes recordarán del vídeo anterior que las pastillas de los frenos delanteros tienen dos chapas de estas y es porque tienen dos pistones según lo que pude investigar les recuerdo yo no soy un mecánico ni soy un profesional si soy un entusiasta alguien que disfruta de trabajar en su vehículo entonces por lo que pude leer e investigar la razón por la cual los frenos traseros tienen un solo pistón y los frenos delanteros tienen dos pistones es porque los frenos delanteros son considerados el sistema de frenos delanteros principal del vehículo mientras que los frenos traseros son considerados como el sistema complementario y eso tiene realmente una razón de ser y es porque nosotros la mayor parte del tiempo conducimos nuestro vehículo hacia adelante y éste como muchos otros vehículos tienen el motor ubicado en la parte delantera entonces ustedes se imaginarán que sumado al peso tenemos cada vez que nosotros nos movemos en alguna dirección tenemos el efecto de la inercia a través del cual cada vez que nosotros frenamos todo el peso se dirige hacia las ruedas delanteras y por esa razón es entonces que el freno delantero es considerado el sistema de frenos principal de cualquier vehículo en cambio los frenos traseros son un sistema complementario que en realidad no por ser complementarios son menos importantes por ejemplo podemos mencionar que los frenos traseros son los que manejan el sistema de freno manual en mi caso les recuerdo este es un vehículo Jeep Grand Cherokee del año 2014 y este modelo en particular tiene el sistema de frenos manual el sistema de frenos manual es uno que yo activo a través de un pedal que tengo en el lado izquierdo del asiento del conductor tengo una foto que les voy a mostrar para que ustedes vean cuál es el pedal del cual yo les estoy hablando y para mí que soy como les como les dije anteriormente un entusiasta no soy un profesional de la mecánica yo creo que para mí es una ventaja no tener un sistema electrónico porque según lo que pude investigar ese sistema electrónico se desactiva a través del software que traen estos vehículos en este caso es el yu connect y me parece que es algo para lo cual sólo tienen acceso los dealers o los concesionarios de jeep yo no estoy seguro si un usuario particular tiene acceso a esa parte de el sistema informático y connect para poder desactivar los frenos electrónicos por su cuenta entonces en mi caso lo estoy considerando casi una ventaja tener el viejo sistema de frenos muy bien qué más les puedo comentar ahí pueden ver ustedes las herramientas que siempre utilizo mi gato hidráulico que es para levantar el vehículo los dos jack stand que son los que ubico en el frame principal del vehículo el frame principal ustedes lo pueden ubicar porque es el lugar donde se monta el motor y la carrocería tiene que ser un lugar fuerte para que los jack stand puedan soportar o mantener al vehículo elevado en el caso que falle el gato hidráulico esos dos triángulos amarillos que tengo ahí son también para agregarle una seguridad adicional y que el vehículo no se deslice ni hacia adelante ni hacia atrás cuando yo esté trabajando en él muy bien qué más les puedo mostrar las herramientas ustedes ya saben que esta prensa se utiliza para comprimir el pistón y estas dos llaves que tengo aquí son las que voy a utilizar para desarmar el cálper estas son ambas llaves son de 7 milímetros como ustedes pueden ver aquí voy a utilizar esta para el tornillo superior y para el tornillo inferior dado que tengo menos espacio para trabajar voy a utilizar esta llave hexagonal l también de 7 milímetros y la razón como les digo es porque no tengo tanto espacio ustedes pueden ver que para utilizar esta llave yo necesito este espacio esta longitud sin embargo no la tengo y en cambio cuando uso la llave l necesito mucho menos espacio esa es la razón por la cual en los frenos traseros tenemos que utilizar dos llaves diferentes que más les muestro entonces por último mis elementos de limpieza los cepillos el aerosol que es para quitar la corrosión mi antesis que utilizo para los tornillos para evitar que se peguen o que se agarren fuertemente y eso facilita el próximo desarme del cálper y también este lubricante o grasa sintética para las partes móviles del freno trasero muy bien amigos sin más ya voy a pasar entonces al procedimiento voy a tomar algunas fotos voy a tomar también cuando sea necesario algún vídeo para que ustedes puedan ver cómo se hace paso a paso entonces amigos sin más vamos entonces con el procedimiento y Gracias por ver el video 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 Y nos vemos en el siguiente video Adiós